hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak después de una semana recargada de noticias te voy a estar esperando en la transmisión que realizo todos los sábados acá en este canal respondiendo a todas tus preguntas del jailbreak a continuación vamos a seguir hablando de este tema que hablamos hace unos días atrás del problema que se está generando con algunas de las versiones del jailbreak de taurín porque tuvimos la confirmación de parte de uno de sus integrantes que es aaron 23 de acuerdo a los créditos de su página web él es el que está a cargo de este sitio junto con el desarrollo de la aplicación y estuvo twitteando también mostrándolo en su cuenta de discord en red y anunciándolo por todos lados de que se han dado cuenta de que estas dos últimas versiones de este jailbreak simplemente están dando esta posibilidad de caer en un boot loop de estar atrapado en el encendido del dispositivo sin poder estar saliendo de allí de hecho la advertencia la han llevado a otro nivel al punto en el cual incluso cuando tú ingresas a la página web oficial de taurín ahí está el enlace que si tú lo pinchas te va a estar enviando a este mismo tweet que acabas de leer así que es la versión que hay que estar evitando cuál es mi consejo tal como dicen ellos lo primero es estar realizando una copia de seguridad y te voy a estar recomendando este programa amazing que hace todo esto que estás viendo en pantalla de una manera gratuita ya lo sabes ya es una de las funciones que puedes ocupar sin pagar nada de este increíble programa y lo siguiente obviamente para bajar de versión de taurín tienes que estar eliminando el jailbreak de taurín por completo y cuando el dispositivo se encuentre limpio de todo rastro de jailbreak puedes estar realizando nuevamente la instalación de esta aplicación en la versión 104 ya sean windows o en mac es y si quieres estar ocupando un certificado de desarrollador por ejemplo el de abd y también lo puedes estar consiguiendo asegúrate nada más de estar instalando la última versión 1 0 4 que fue publicada el 14 de julio que corrige todos los problemas de estas versiones que te acabo de mencionar ahora también está la posibilidad así que te quieres estar cambiando de un jailbreak a otro como te muestro este vídeo y la alternativa sería el jailbreak de un cover ahora me llama la atención como este integrante de taurín dice que este error también se puede estar dando en el jailbreak de un cover pero no hemos tenido ningún aviso de parte de punto ni one ni del equipo de un cover mismo sobre este problema que está teniendo taurín que también se está experimentando con este jailbreak en particular y antes de continuar te recomiendo el sorteo de colorant el tema diseñado por cachetes así que si te gusta lo que estás viendo y en pantalla el enlace va a estar en la descripción al igual que el de gemini la posibilidad de tener el centro de control las notificaciones y el multitareas todo en un mismo lugar y también el sorteo de hip hop para estar removiendo la marca de agua en las fotos y en los vídeos que tú desees y si también hay otro sorteo el de afe social para brindar a tus aplicaciones de redes sociales funciones premium y que hoy día apple te prohíbe y han aparecido últimas noticias respecto a esta liberación que se estuvo realizando hace unos días atrás por parte del equipo del proyecto cero de google nos llenaron de esperanzas al saber que lo que ellos estuvieron compartiendo fue parcheado en ios 14.6 eso quiere decir que es compatible con todas las versiones que hoy en día se encuentran con color rojo que estás viendo allí en pantalla eso quiere decir desde ios 14.5.1 y versiones inferiores y respecto a los dispositivos soportados son prácticamente todos los que hoy día son compatibles con ios 14 incluyendo los últimos iphone 12 hacia abajo toditos los ipad también incluidos y los ipod obviamente y después de esa notición el mismo día estuve realizando una transmisión en vivo porque estuvieron apareciendo un montón de novedades que son las que te voy a estar contando ahora junto con otras que también han aparecido lo primero de acuerdo a lo que nos estuvieron compartiendo acá el proyecto cero de google lo único que nos entregaron fueron como las llaves para estar encendiendo el vehículo en este caso el automóvil vendría a ser el exploit y lo que liberó el proyecto cero de google son como las llaves todo lo necesario para estar activando esto que tanto necesitamos para conseguir el jailbreak y el día de la liberación gente muy respetada dentro de la comunidad del jailbreak estuvo contando su opinión por ejemplo razma chat él dijo que lo que se liberó fue simplemente un error que no cree que va a estar ayudando realmente y sea útil para estar construyendo un jailbreak pero un personaje como este que tienen muchísimo conocimiento como el de team star que también en otras oportunidades han dicho no esto es simplemente un error no podemos llegar tan lejos con lo que se ha liberado el mismo cérebro estuvo aclarando de que va a estar volando su cabeza haciéndola girar con todo lo que se va a estar compartiendo ahora no por la que yo estoy desacreditando razma chat simplemente estoy diciendo que hay oportunidades en la cual algunas personas dicen que es simplemente un error como tratando de bajarle el perfil pero al final de cuentas nos llevamos una tremenda sorpresa otro que se pronunció fue el modern poner ellos dijeron que la tasa de efectividad que se puede estar consiguiendo con este book es de un 10 por ciento simplemente que es uno bueno en realidad pero en realidad nuestra comunidad del jailbreak necesita o merece uno mejor el mismo fue el que estuvo liberando el exploit del circuito a virosa y cuando compartió este exploit el mismo estuvo diciendo que le tomó dos minutos incluso más para estar realizando todo lo que es el proceso del jailbreak pero al final de cuentas que ocurrió todos sabemos que esto fue luego pulido y trabajado por el chinito de pattern con toda la liberación de este pre y el break al final and cover estuvo mejorando el tiempo de ejecución de este jailbreak al punto que el mismo mother power que dijo que se demoraba más de dos minutos luego estuvo felicitando al equipo and cover por aumentar su velocidad de una manera impresionante así que si nos dicen que la tasa de efectividad es baja todo puede estar cambiando de un momento a otro al punto que luego terminan felicitando a un jefe como el de an cover por haber hecho algo realmente muy bien ahora con toda esta liberación significa que tenemos que ser solamente personas optimistas yo creo que ya hay algo allí que se puede estar utilizando si es que nada más llega a ser liberado por lo menos tenemos un último recurso al cual estar recurriendo si es que necesitamos estar realizando el jailbreak a futuro y obviamente eso va a estar dependiendo de las habilidades que tengan los desarrolladores que se atrevan a estar trabajando con esto que liberó y ambir y en ese sentido el líder del jailbreak de an cover punto ni one junto con su equipo son los mejores que existen al día de hoy ahora sobre esta tasa de efectividad del 10% significa que uno de 10 intentos estaría realizando el jailbreak en tu dispositivo aunque eso también podría ir variando dependiendo del dispositivo en el cual se esté realizando obviamente no todos tienen el mismo hardware y esto podría estar ayudando en que en algunos casos sea más rápido o más sencillo que en otros y lo siguiente a recordar es que cuando estábamos allí en ios 10 hay que recordar simplemente que teníamos este jailbreak de ya lo que fue el primero que se liberó y la tasa de efectividad era tan baja a veces no estábamos demorando más de dos o tres minutos para estar realizando el jailbreak pero como estaba allí simplemente lo hacíamos era como que todas esas cosas que podían ser negativas terminaron pasando un segundo plano con tal de tener el jailbreak en el dispositivo lo otro tener presente que esta liberación también va a estar ayudando a que se puedan estar encontrando otras vulnerabilidades y al final de cuentas no hay que estarse desanimando porque podemos estar cavando cavando hasta encontrar el premio que tanto esperamos y algo que deben tener muy presente es la descripción de lo que se acaba de compartir esta semana es una aplicación que se puede estar construyendo que puede ejecutar un código arbitrario con privilegios en el núcleo en el kernel así que no es menor se puede ocupar para un jailbreak sin duda se puede estar haciendo pero debido a que lo que nos compartieron fue simplemente la llave para estar encendiendo el motor obviamente va a tomar un poco más de trabajo es un desafío pero al final de cuentas son buenas noticias para la comunidad del jailbreak en especial porque no es la única liberación que se está esperando hay muchas otras personas que también nos podrían estar dando una sorpresa para poder tener pronto el jailbreak en estas versiones de vez que tanto hacían algunas personas y todo lo que vaya a suceder con esta noticia tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana en el directo que realizo todos los sábados así que atento a los horarios chau chau